¿Quieres hoy un chiste? Nosotros podemos intentar de nuevo mañana ¿Eh? ¿Quién está roja? ¡Cállate! Hey niño, ¿qué haces despierto todavía? Tenebroso sueño Vamos y todo va a estar bien Yo, yo lo siento, ¿sabes? Yo, yo lo siento mucho Yo, yo lo siento No, yo lo siento No, yo lo siento No, yo lo siento